hola gente creativa que bien que volvamos a encontrarnos si es la primera vez que estás por aquí soy danay y te doy la bienvenida al canal danay de manualidades y otras cosas un espacio para crear y compartir ideas hoy haré un mini álbum fácil queda muy bonito y creo que es ideal para principiantes me pongo ya manos a la obra para hacer las tapas y el lomo usar el cartón de caja de cereales si tenéis en casa también podéis usar cartón gris de encuadernar aquí veis las medidas las tapas miden 15 x 12 centímetros irán colocadas así y el centro el lomo mide 15 de alto por 5 de ancho y es importante dejar 5 milímetros entre el lomo y las tapas a la hora de pegarlo en el papel o cartulina esto es muy importante para que no se rompa dejar los 5 milímetros entre el lomo y las tapas en este proyecto voy a usar el mismo blog de teddy que utilicé para hacer las flores del vídeo anterior son papeles de 30.5 x 30.5 vienen 24 diseños o motivos repetidos dos hojas de cada motivo y un gramaje de 250 son papeles de doble cara y sugiero que utilicéis papeles de doble cara en las hojas del mini álbum comienzo a encuadernar con este papel voy a mostrar cómo colocaré las dos tapas y el lomo quedará así una vez pegado todo cortaré los sobrantes para encuadernar usaré este pegamento de pega décor es una cola auto atestiva ideal para encuadernar la aplicar con esta brocha de silicona por supuesto si tenéis cinta de doble cara y queréis usarla para encuadernar es lo mismo yo usaré este pegamento ya que lo tengo a mano y tiene como positivo que no humedece demasiado el papel decorado cartulina por lo tanto no se hacen arrugas ni burbujas además si no se coloca bien a la primera da un margen para rectificar lo que no me gusta mucho de este pegamento aunque entiendo que es parte de su función es que es muy pegajoso y cuesta más de quitar se quita con agua pero hay que insistir un poco más para que salga el pegamento de la superficie de trabajo y de las manos ese efecto pegajoso o mordiente es muy útil para otros usos de eso estaré hablando en próximos vídeos no quiero ahora enrollarme más y confundiros aplicado el pegamento limpio a fondo la superficie de trabajo comienzo a encuadernar coloco la tapa como veis pega perfectamente no humedece no hace burbujas ni arruga el papel ahora estoy poniendo un palito que suelen llamar varita mágica que mide 5 milímetros de ancho está este palito está hecho con cartón de encuadernar podéis hacer uno para tenerlo a mano en próximos proyectos o simplemente con una regla y lápiz marcar 5 milímetros de distancia para dejar la separación entre las tapas y el lomo ahora lo que hago es cortar el papel sobrante hago el doblez antes de colocar el otro papel que irán en la parte de arriba y y Gracias por ver el video Dejo secar 5 minutos antes de cortar el papel decorado que sobra en los bordes Esperé esos 5 minutos antes de cortar el papel sobrante Porque me daba la impresión que el papel estaba un pelín húmedo Y no quería que se estropease el borde al pasar el cúter Ahora esperaré a que seque totalmente ambas caras Y continuaré con la encuadernación Veréis que es muy pero que muy sencilla Ya han pasado los 20 minutos, ya está seco Y lo que haré es pasar un cordel de esparto Este lo compré en la tienda Tiger He dejado un sobrante aquí al inicio Para poder decorar luego Pasaré 5 veces el cordel por el interior del lomo Para atarlo hago un nudo Paso el cordel de la derecha por debajo Lo anudo Y hago lo mismo con el de la izquierda Pasándolo por debajo Y anudando Ya esto es algo personal que podéis hacer como más os guste Ya está lista la estructura Solo queda poner las hojas al álbum Las hojas miden 14,5 por 23,5 centímetros Se colocan de esta forma Y como os decía Que era importante que el papel fuese de doble cara Para que ambos lados de las hojas queden decorados Lista la estructura del mini álbum Solo queda decorar la portada Y el cordel del lomo Así que me pongo a ello Y espero encontraros al final del vídeo Para ver el resultado final Aprovecho los restos de papeles que han ido quedando Y me servirán para decorar la portada Y el interior de las páginas Según vaya colocando las fotos Y los restos de papeles que han ido quedando Y el bisogno de dejar el álbum Pondré cinta de doble cara por detrás antes de que el proyecto adquiera más volumen porque luego es más complicada ponerla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.